Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektosde, trayéndoles un nuevo video, esta vez en lo que es Assassin's Creed Syndicate Bueno, este video no trata más sobre un gameplay ni nada, sino sobre todo para traerles información de un error que me pasó a mi Ya, en esta ocasión ya lo arreglé, pero les voy a enseñar el porqué, qué es lo que pasó exactamente Bueno, como ven acá lo tengo el juego, me anda mucho mejor que Unity primeramente El juego está, acá les voy a mostrar, en opciones me voy, voy a video, voy a gráficos y está en alta Yo pensé como en Unity, que normalmente el juego al principio cuando salió, yo también lo jugaba en alta Y cada vez que actualizaban el juego, se fue empeorando y tuve que jugarla después en baja Todo en bajo, en Unity, en Assassin's Creed Unity Entonces, en esta ocasión, lo que han hecho Ubisoft, han puesto, como ven arriba a la derecha Donde dice que es mi tarjeta de video Y lo que estoy usando en memoria gráfica Supuestamente me estoy sobrepasando de mi memoria gráfica Pero me está dejando jugarlo normal Claro, el juego lo estoy jugando más o menos entre 30 y 40 cuadros Cosa que Unity, en calidad baja, solo me va entre 20 y 25 cuadros Se nota claramente que el juego lo han hecho mucho mejor Al respecto de que ya no sufre tanto la máquina al momento de correr el juego Y aparte de que también ya no hay tantos bugs y cosas como se decía que había Bueno, por el momento hasta ahora no me ha tocado nada Y bueno, a lo que va mi error, como dice en el título Yo tuve un error de sonido El cual, al principio yo abrí el juego Y no me sonaba absolutamente nada lo que eran las voces de los personajes Ni cuando, por ejemplo, que estoy caminando ahora ¿No? Se escuchan los pasos del techo A ver, me voy a callar un momento para que escuche Ok, eso, esos sonidos, por ejemplo O lo que trepaban, los sonidos que caían ¿No? Todos esos sonidos no los escuchaba Y cuando había las cinemáticas tampoco estaban los sonidos Entonces, estuve buscando por todos lados Y había errores, nadie había dicho nada Y sinceramente esto es un error muy simple para solucionar Vamos al grano de frente, muy bien Así que voy a cortar un momento el video Voy a ir a mi escritorio y van a ver que es lo que tuviera que hacer Para que ustedes puedan solucionar si tienen el mismo problema Muy bien, como pueden ver ahora estoy en mi escritorio Y les voy a mostrar donde fue lo que me dijeron de la solución Me voy acá a la parte del parlantito ese, de los altavoces Y se van a lo que es dispositivos de reproducción ¿Ya? Y les sale esta pantallita Yo, por ejemplo, ahorita no tengo audífonos Porque se me ha malogrado, pa' colmo Estoy usando mis parlantes No estoy seguro si tal vez con los audífonos hubiera salido bien el sonido Pero esta ocasión me salió por los parlantes Que se escuchaban solo los efectos de sonido de algunas cosas Pero no las voces Ok, entonces yo mandé un correo a Ubisoft Diciéndoles que no nos escuchaba nada Y me respondieron diciendo que vaya al altavoz que estoy usando Le doy clic derecho Me voy a configurar los altavoces Y bueno, yo lo tenía acá en 7.1 ¿Ya? Me dijeron que lo ponga en estéreo Pero ahorita me acabo de dar cuenta que no es necesario ponerlo en estéreo Pueden ponerlo en 7.1, no hay problema ¿Ok? Pero si no les sale, pónganlo en estéreo ¿Ok? Si no tienen 7.1, pónganlo en estéreo Para que les funcione Muy bien, entonces vamos a ponerlo en estéreo para que vean Muy bien, hubo un corte ahí Bueno, sigamos Ponemos en estéreo, entonces Ok, ponemos en estéreo Le dan siguiente, siguiente, finalizar, listo Ahora otra vez vamos a la parte de altavoces Ponemos otra vez clic derecho y vamos a propiedades De propiedades seleccionamos lo que es opciones avanzadas Y ustedes tienen que poner en esta parte lo que dice 16-bit 48000 Hz, calidad de DVD ¿Ok? Este tienen que poner Porque si está, no estoy seguro en cuál es el que estaba anteriormente No me acuerdo Pero si está en cualquiera de los otros parece Ubisoft dice que no funciona ¿Ya? Al menos que no se tengan tal vez que audífonos de 7.1 o algo así Así que lo pone en el que dice ahí 16-bit, 48000 Hz, calidad de DVD Listo, entonces le dan aplicar, aceptar y listo Con eso debería de funcionar Así que bueno, yo voy a volver al juego Para mostrarles cómo va también de paso un poco Y listo Entonces espero que les haya solucionado Si es que han tenido este mismo error que he tenido Por si acaso mi tarjeta es AMD Mi tarjeta de video es AMD Y si es que ese es el error tal vez por la tarjeta O tal vez solo porque el juego lo han configurado así Espero que este error les haya servido la solución de este error Y bueno, si es que hay otros errores Me lo ponen ahí en la caja de comentarios Para ver si es que es posible solucionarlos Yo ya los verifico y vamos a ver qué va Así que bueno, yo ya me voy a través del juego Y ya nos vemos ahí Ya de regreso en el juego Vamos a entrar entonces un momento Como ven Ahora sí se escuchan los pasos A veces se me baja Hay unos bajones de fotogramas Mira, por ejemplo Ahorita me está diciendo que el juego Lo estoy yendo a 20 y tantos 25 cuadros Pero a veces eso pasa Debe ser tal vez la grabadora Pero bueno Antes no escuchaba estos sonidos No escuchaba la carreta que pasaba Por ejemplo Cuando tú reclutas a una persona A mí yo lo reclutaba Simplemente Se unía a mí Y ahora me di cuenta que en realidad les decía algo Lo que sonaba al caer Lo que subía Acompáñame Hay trabajo que hacer Y está en latino Bueno, en español En español mexicano Porque no está en español Jalí Caballo Caballo Eh, aguanta No me estás empujando Ah Mira, mira como le empuja el caballo Mira, mira Qué poder No, no, mira, mira Como te empuja el caballo Eh Jajaja A la mierda Yo los murié Bueno Yo los voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta solución de sonido Y nos vemos el próximo día Chau 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 No, 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 no Gracias.